Esta primera noche donde seguramente el brillo va a estar presente en este corsódromo, así que estamos ultimando los detalles. El agradecimiento a todos los equipos de trabajo, de todas las secretarías del municipio, todo el año trabajando y que puedan tener en nuestra propia ciudad esta fiesta. Realmente es algo que hay que disfrutarlo, hay que participar y de esta forma podemos seguir organizando eventos, como ya fue la semana pasada, una actividad allí con el pre-festival, que si Dios quiere vamos a trabajar juntos para poder recuperar también nuestro festival, que es otro gran desafío que tenemos, como en todos los eventos que tenemos programados para todo el año, porque Reconquista merece ser vivida y creemos que tenemos que estar a la altura de circunstancias para que todos estos eventos sigan saliendo de la forma como vienen saliendo desde que comenzamos la gestión. Gracias a la confianza de la gente y por supuesto al esfuerzo que pone cada uno, cada una de las organizaciones, de las instituciones, de los ciudadanos para que estas cosas salgan de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias a todos.